La peli comienza en la prisión de Florida a octubre año 2002. Ahí estaba esta mujer contándonos que siempre quiso ser rica, famosa y poderosa. Desde niña, sus modelos a seguir eran las actrices que veía en la televisión. El documentalista quería saber sobre los siete hombres que tuvo que matar. A ella le gustaba que le digan el ángel de la muerte, aunque la gente solía llamarla la robotzuela del infierno. Como la iban a ejecutar al siguiente día, todo le valió madres y decidió contar su historia. Así comienza Aileen Wuornos, mente asesina. Empezamos en Florida, día de la independencia gringa, año 76. En una gasolinera se encontraba esta rubia cuando era joven y bella, que madreó a su cliente por querer besarla. Solo tenía permitido hacerle locuras y nada más. Como no quería darle su billetera, lo dejó dormido, le sacó un diente, se largó del sitio con el dinero y siguió su camino de bandolera. Fueron unas felices fiestas para ella. En la playa, una cara de hippie de nombre Jennifer la invitó a que se una a su grupo de amigos. Un canchero comenzó a molestar la sin razón alguna. Lee hizo lo que mejor sabía, hacerse respetar de los patanes. Se disculpó por haberse descontrolado. La otra rubia se ofreció en darle un aventón. Le encantó como puso en su lugar a la buzón de Grady. Esas veces celebraban 200 años de haberles pateado el trasero a los ingleses de vuelta a su país. Tras eso, las dos se fueron a la casa de la amistosa Jennifer para conocerse mejor. Aileen era de Michigan. Solo tenía un hermano de nombre Keith. Al quedarse dormida, la grullona arropó a su nueva amiga. Nadie la había tratado tan chévere en su triste vida. Ella decidió dormir en el suelo demostrando respeto y educación. Comenzó el nuevo día con una ducha. A esa familia le apestaba la plata. Tuvo la oportunidad de pasar la noche en una mansión. La recorrió con gran asombro y la boca abierta. ¡Qué elegancia la de Francia! Jennifer le avisó a su viejo padre que tenían una invitada. Este la saludó y le dijo que le quedaba de lujo el camisón de su difunta esposa. Ella le agradeció el cumplido y se enteró que era Comodoro. Solía dar viajes en botes a gente ricachona. Con su buena cabeza invirtió lo ganado y generó una fortuna para su familia. Al señor le agradó un montón la perspicacia de la señorita. Sabía conversar y lanzarse buenos comentarios. Jennifer se sorprendió de cómo hizo reír a su progenitor. La invitó a salir de compras en el centro comercial. Lee le dijo que no tenía dinero de sobra, a diferencia de ella. La otra quería que su amiga se quede algunos días. En la noche trajo a su novio para pasar la bomba. Encontró algo sospechoso en la entrada. Al subir al cuarto vio a la revista encima del veterano. En tan solo dos semanas se casaron. Jennifer pasó de tener amiga a una madrastra más joven. Las vueltas que da la vida. Ella no pudo aceptarlo, por lo que empezó a empacar sus cosas para irse a vivir en otro lado. Jen aceptaba que su padre tenga algo de diversión en sus últimos años, pero no tenía que clavarse de cabeza y casarse a la primera. Aileen le prometió al viejo darle todo lo que deseara. Un verdadero ofertón para Jigsaw comerse a una veinteañera haciendo ochentón. Su mala sangre la demostró en segundos, llevándose lo que pudo en la madrugada. La vida era una sola y había que vivirla como Dios manda. Después se fue a un bar a pegarse un whisky. Un men quería levantársela. Ella le dijo que se pierda. Tuvo un día de miércoles. Se casó. Afuera celebraron por la riqueza que consiguió. De la nada, el malvado quiso tomarla por la fuerza. Aileen no se dejó y lo hizo estiércola en segundos. El sin muela la encontró y quiso vengarse. Pero la policía llegó a tiempo para llevársela detenida. Rápidamente, el señor Fell la sacó de la cárcel. En casa, ella se disculpó asegurando que quisieron atacarla. Su esposo no lograba entenderla. Aún así, la perdonó y le pidió que sea una buena chica. Obviamente no iba a cambiar nunca. Era un árbol torcido. En la casita del patio trasero estaba Jane con su novio Mitch. Él le dijo que debía hacer algo para salvar a su padre de esa loca. La rubia no tenía un plan todavía. Pensó en mantener al enemigo cerca, vigilando a Aileen que disfrutaba de una tarde veraniega en el bote junto a su querido. Ahí aparecieron Víctor, el padre de Mitch, y Grady. Su presencia puso incómoda a la protagonista. Se sentía atrapada, desubicada, entre tanto adinerado, que solo servían para hablar del largo de sus narices aguileñas. Muy aburrida se fue a echar aguas abajo. El molestoso quiso hacer de las suyas de nuevo, proponiéndole hacer cochinadas en secreto. La rezaviada se negó a sus porquerías, agarró un objeto puntiagudo y lo obligó a que no vuelva a asomarse o lo mandaría al más allá. La niñita del miedo se hizo pipí en los pantalones. Lee le pidió a su esposo regresar a casa. Jane le sugirió lo mismo, el ambiente se puso tenso. Así, el viaje llegó a su fin. Muy seguro ese Grady iba a regresar por más. Conste que se lo advirtieron, si se muere va a ser su culpa. Jennifer le compró a su mamá un vestido nuevo. Esta casi se pelea con la dueña porque notó su falta de pedigrí en sus actos y palabras. Como era visto, no se dejó ofender y se retiró del lugar regalándole unos buenos insultos. Su hijastra se quedó de seis al ver su comportamiento. Se terminaron peleando. Lee decía que no necesitaba a nadie. Alguien la observó y comenzó a seguirla. Al anochecer, la respingada no podía conciliar el sueño. Se levantó de la cama y vio una luz encenderse en su casa. Salió en silencio a averiguar de qué se trataba. Entró por la puerta de atrás. Con pasos ninjas, avanzó lentamente. Cruzó el pasillo hacia el estudio y encontró a Lee falsificando cheques para sacar dinero de las cuentas del viejo. Encontró un arma, pero no la tomó. Tampoco notó a Jennifer, que se sentó en el escritorio para ver lo que ésta había hecho. Al retirarse, se toparon. Por suerte, nada malo sucedió y cada quien se fue a dormir tranquilamente. En la mañana, la dama Fell fue a avisarle al abogado que un cheque faltaba. Este le dijo que no era ilegal, pues la ladrona lo visitó hace una semana y solicitó una tarjeta de firma. Era una firmante autorizada de su padre. Asimismo, removió a Jennifer de ser beneficiaria de la herencia. Era increíble. Como sea, el gordo estaba investigando su pasado y elaborando un plan para acabarla. Solo debían ser pacientes y esperar que Lee la riegue. Acto seguido, se fue con su hijo a la mansión para mencionarle algo a la chica. Le mostró los papeles que recolectó. Ella lo obligó a que se largue de la casa. Este le ofreció 10 grandes para que no moleste más a esa familia y se divorcie de su viejo amigo. Lee, que era muy avispada, los rechazó. Sabía que su esposo valía millones. El abogado quiso acabar con su vida al perder el control. Aileen tomó el arma y le disparó en el estómago. Buen kill. Después Grady apareció para ayudarlo. Recibió un tiro en la sabandija. Inmediatamente, lo mandó a dormir. En el documental decía que odiaba a ese tipo de hombres que por tener dinero pensaban que podían hacer lo que se les cante. Mas luego alguien tocó el timbre. Al abrir la puerta no encontró a nadie. Agarró un sobre que le dejaron. En el interior había unas fotos incriminatorias. Si no se reunía en la dirección y hora que pusieron, su vida se iría al demonio. Lee no tuvo más opción que ir a ese encuentro a ver qué mismo quería ese fotógrafo fisgón. Este se encontraba en un departamento bien feo. Salió del baño y se enteró que era Kid, su hermano. Él no podía creer cómo vivía ahora su hermanita. Al pobre le dio cáncer de esófago por fumar como chimenea y hacerle a la sustancia maradoniana. En resumen, quería hacerle locuras antes de partir al reino eterno como cuando fueron niños porque el señor se lo pedía. Lee no iba a ceder a sus ideas puercas y le adelantó la partida. Confirmó el kill con un tiro en Achirimoya. Van 3 en su cuenta personal. Eso te lo merecías. Tras eso, se hizo acreedora de la póliza del seguro de vida de su hermano. Todo le salía a su favor por alguna mística razón. En realidad no quería matarlo, pero hizo méritos. Una chica debió hacer lo que una chica debió hacer. En la noche, Jane fue a pagar los vestidos a esa señora. Le dijo a Mitch que Lee vino por alguien más. No era su intención casarse con un rico. Esta fue al banco a vaciar cada cuenta de Jeff. Los novios se dirigieron a un restaurante. Sabían que la mesera era Diane, la mamá de Aileen. Entre ellos conversaron de su vida. Su padre se suicidó en prisión. ¿Cuáles fueron sus cargos? Pasarse de lanza con menores. La madre quinceañera entregó a sus dos hijos a los abuelos. Estos no tardaron en pasarse de lanza con Lee y Keith. La killer vivía en un estado constante de delirio paranoico. Era de esperarse. Estaba llena de traumas. Ella volvió a su casa a hacer lo suyo. Controlar, manipular, mentir, estafar y a la final matar. El comodoro le pidió un segundo para hablar sobre lo que hizo. Lee le confesó que Jennifer la forzó. El otro no le creía nada. El banco lo llamó para decirle que su esposa se llevó cada centavo. Por suerte, movió la mayor cantidad a otras cuentas a tiempo. Solo consiguió los diezmos de las misas. Al querer llamar a los oficiales, ella le reclamó por haberla usado. Le dio sus mejores años de colágeno. Jeff le pidió que se vaya de su vida. Esta no se lo permitió. El momento de hacerlo pagar llegó. Like por ese madrazo. Y lo siguiente es que le dio hasta verlo acabado en el suelo. Van cuatro, faltan tres. Los chicos no pudieron entrar a la casa en el auto. Lo hicieron corriendo cubriéndose de la lluvia. En el interior, la hippie se encontró con su padre hecho caca. La otra les dijo que se sintió increíble haber matado a Grady. El hermano la dejó inconsciente de un golpe. Luego cargaron al moribundo al auto para llevarlo al hospital. Jennifer se quedó en su piso vigilando a Lee. Una idea brillante y espectacular. Esta la visitó con su sonrisa macabra. Sorpresivamente la empujó hacia la piscina para que se muera ahogada. No podía nadar como Bruce Willis. Al querer ayudarla la jaló para nadar juntas. De esa forma le llenó los pulmones de agua con cloro. Fue demasiado fácil deshacerse de su trasero. Hasta un beso de despedida le dio. Bueno, al cabo de un rato revivió como Deadpool. Tomó un respiro desesperado y salió de la piscina buscando a su verduga, que estaba en el bote. Ahí le dijo que no tenía a dónde escapar. Jeff soltó una vela y la mandó a volar antes de que dispare en contra de su hija. Tras eso, Aileen dejó en paz a esa familia. Sobrevivió por un tiempo con sus mañas. El signo en la la recogió y le sacó los dientes de un puñete. Se la tenía jurada. Eso no me corrió. A ella le dio igual su nueva sonrisa. El documentalista no le creyó su historia. La loca lo insultó por hacerle perder su tiempo. Habló tanto para nada. A continuación la llevaron a que hable con Diosito cara a cara. ¡Qué chafa! No mostraron los otros cuatro kills. El viejo no volvió a hablar con ella tras divorciarse. Aileen recibió la deliciosa inyección letal. ¡Fin! Así termina Aileen Burnos, mente asesina.